Buenos días, señor Morat. Buenos días. Todas las modelos y sus representantes fueron entrevistados, señor. ¿Y? Todas aspiran a ser el rostro desarte, pero tienen acuerdos con otras compañías. Estamos a la mitad de la temporada. Encuentra una modelo desconocida. Será una modelo desconocida. Señor, los diseñadores de concepto solicitan una cita. Dáselas después de lunes. Después de lunes. Señor, ¿quiere visitar a la señorita Hayat en persona o solo enviarle unas flores? ¿Qué le sucede, Hayat? ¿No lo sabe? Hayat, al parecer, tuvo un accidente. ¿Qué? Está en el hospital. ¿Qué pasó? ¿Ella está bien? Tampoco sé nada, señor. Su amiga me llamó para decirme que no vendría. Puedo llamar ese número, pero... Kerem, dame las llaves. Están en el auto. ¿Puedo llevarte? No, no es necesario. No tienes que venir. ¿Cómo está? Ayer trajeron a Zuna Pectas. Señor Murat. Está bien, lo llevaré con la paciente. Vino a visitar a Hayat, ¿cierto? Sí, sí. Por favor, dime cómo está. Bueno, está tratando de mejorar. Podría estar aún peor. Por fortuna se salvó. Se destrozó el auto. ¿Pero qué sucedió? Ayer estaba muy deprimida. Anoche, mientras dormíamos, salió de la casa. No sabemos por qué salió ni a dónde fue. De regreso sufrió un accidente. De la vuelta aquí. Habitación 1450. Está bien. Debo encargarme de estos papeles. Muchas gracias. ¿Qué pasa, señor Murat? El asesino siempre regresa al lugar del crimen. ¿Está aquí por eso? La verdad, no entiendo a qué te refieres. Vine a ver a Hayat. Si me disculpas. Hayat no está bien. Necesita descansar. Debe aclarar su mente. Y también sanar su corazón. ¿Por qué siento que con tus frases me estás culpando? Porque es un hombre inteligente. Le enviamos a nuestra amiga y nos regresó un desastre. Luego ocurre este accidente. ¿A dónde fue Hayat? ¿Por qué fue tan lejos? ¿Sucedió algo que la distrajo? ¿Por qué no nos dice nada? Tengo tanta curiosidad como ustedes. No me iré de aquí hasta que la vea. Bien. Si tiene tanto tiempo que perder, de acuerdo. Estoy muy preocupado por ella. Por favor. Sí. Le preguntaré a Hayat. Pero no la presionará si no quiere verlo. Está bien. Hayat. El señor Murat quiere verte. ¿Lo dejo pasar? Claro. Espero que mejores. Vine en cuanto Kagla me dijo que habías tenido un accidente. No pude comprar flores. Discúlpame. No era necesario. Viniste hasta aquí. ¿Quieres sentarte? Ah, sí, claro. ¿Estás bien, Hayat? Físicamente estoy bien. Me tienen aquí por si acaso. ¿Y qué sucedió en realidad? Iba algo distraída. Pasé la luz amarilla. El auto de al lado hizo lo mismo. ¿Fue anoche? Ajá. Fue por mi culpa, ¿cierto? Como dije, fue un accidente. Aunque creo que me he salvado de peores accidentes y errores. Callate, escucha, yo... El accidente no tiene que ver contigo. Yo tengo una licencia, pero no tengo experiencia porque no suelo conducir. Como puede ver, estoy bien. Así que le agradezco mucho por venir hasta aquí, señor Murat. No, 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 no. Espero que se mejore. Nos vemos. Hayat. Le agradezco mucho. No, 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 no. Emergencias. Dime, Doruk. Hermano, ¿cómo estás? He tenido días mejores. ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? No importa. ¿Tú dónde estás? ¿Qué haces? Hice algunas cosas. Estoy en la compañía. Necesitamos hablar. Ha sido un mal día, Doruk. No iré a trabajar. ¿Puedes decírmelo por teléfono? No me preocupes, anda. No, no puedo decírtelo por teléfono. Debemos hablar de frente. ¿Puedes venir? Está bien. Vamos, DeFriz. Ya voy. Rápido, rápido. Ya voy. Rápido, rápido.